Haz lo que digo, no lo que hago. Este antiguo proverbio describe a una persona hipócrita, aunque humilde. Creo que podemos encontrar su origen en la crítica que Jesús hace a algunos de sus oponentes, quienes ciertamente no eran humildes. Jesús, al referirse a los fariseos, tenía esto que decir. Hagan y observen todo lo que les digan, pero luego advierte, pero no hagan conforme a sus obras. Porque ellos dicen y no hacen. Los fariseos protestaban fuertemente las enseñanzas de Jesús, su forma de vida y su relación con los marginados en la sociedad. Ellos se separaban de otras sectas judías. Literalmente su nombre se traduce como separados. Porque seguían la Mishnah o la ley oral. Esta ley era un conjunto adicional de estatutos que se creían habían sido transmitidos por Moisés en el monte Sinaí a través de los siglos a los ancianos, profetas y sacerdotes, como un medio para discernir la ley escrita. Con esta ley oral como guía, su interpretación de la ley requería un abundante y abrumador conjunto de tradiciones y regulaciones que no se encontraban originalmente en la ley escrita de Moisés. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus filacterias y alargan los adornos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes, y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en las plazas, y ser llamados por los hombres Rabí. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad! Josefo, un historiador judío de la época, escribió, interpretaban la ley con cuidadosa exactitud. En Jesús, encontramos que lo mismo fue cierto cuando miramos hacia atrás a su infancia, y a la reacción de aquellos que se maravillaron de su sabiduría para entender las escrituras. Sin embargo, aquí es donde encontramos una divergencia, en la intención detrás de cada interpretación de la ley. Jesús reprendía abiertamente a los fariseos, no por su diligencia, sus estudios o sus intenciones de santidad. El principal punto de discordia era la aplicación de la ley. Desde la perspectiva de Jesús, los fariseos se dedicaban a mostrar una imagen de santidad en lugar de vivir una vida arraigada en santidad. Este era el motivo detrás, cuando Jesús regañaba a los fariseos. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes, por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Puedes imaginarte esto? ¿Qué devastador para un fariseo, que se jactaba de seguir la ley al pie de la letra, el ser acusado por Jesús de estar lleno de iniquidad? Casi todo Mateo 23 es una denuncia pública, de la perspectiva farisaica de justicia. Podemos ver ejemplos de la negligencia de los fariseos por los demás, en la sanidad del hombre ciego de nacimiento, en Juan capítulo 9, en la condena de la mujer adúltera, en Juan capítulo 8, y la sanidad de la mano de un hombre en el día de reposo, en Lucas capítulo 6. En estos momentos y en muchos otros, era evidente que la debilidad más grande de los fariseos era su falta de humildad. Se negaban a extender gracia, a costa de su autojusticia arrogante. Los fariseos lamentablemente estaban ciegos a las verdades y el propósito detrás de la ley de Dios. En toda su meticulosa interpretación, pasaron por alto el resumen de la enseñanza de Dios. Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. ¿Será que nosotros vivimos de esta manera? ¿Al reflexionar sobre nuestra fe, la encontramos superficial como la de los fariseos? ¿Usamos nuestro conocimiento de las escrituras para equipar y edificar a otros? ¿O usamos las escrituras para acusar, condenar o dominar a otros para satisfacer nuestro propio orgullo? La gracia es el fundamento del reino que Cristo vino a establecer. Todos hemos tenido nuestros momentos en la vida en que jugamos el papel de hipócrita. Sin embargo, en todos sus caminos, Jesús buscó la reconciliación de la humanidad y la restauración futura a través de la humildad, la gracia, la misericordia y el amor. A diferencia de los fariseos que predicaban, pero no practicaban, Jesús exhibió este amor de manera sacrificial al sufrir una muerte insoportable para expiar tus pecados y los míos. Gracias por ver el video.